Rory Baker Las llamas en mi mente Se apagan lentamente, lamentablemente Entonces ya se desvanece Y el dolor solo florece Todo parece que se desvanece Y apareces Al mismo tiempo que ni siquiera lo noto Todo el tiempo pienso que no te importo Es irrónea la forma en que me comporto Nunca lo sabré, ya no lo soporto Y dime qué hacer, necesito aprender Ya no quiero perder Mi alma al arder de poder Ya, 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 de poder Ya, 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 ya Quiero poder llegarte a tener No deseo temer A la idea de la felicidad Tener y así obtener Algo para componer Lo destrozado que se encuentra en mi ser Ya, 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 ya Y dime qué hacer, necesito aprender Ya no quiero perder Mi alma al arder Mi alma al arder de poder Ya, 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 ya De poder, ya, ya, ya Quiero poder cualquier cosa superar Tu imagen de mi mente Tengo que arrancarla, debo de borrar Y así continuar, sin atenuar Un maldito estado mental Al que no puedo mejorar Porque siempre vuelvo a fallar Y regreso al maldito mismo lugar Donde tus recuerdos me abrazan hasta llorar Eres una maldición que necesito crucizar Gracias por ver el video